Hola amigos de YouTube, hoy les traigo los 5 imperios más grandes que ha visto la Tierra. No les voy a hablar de los actuales, sino de los anteriores. Los imperios que marcaron un antes y un después en la historia de nuestro mundo. Así que, comencemos. En el puesto número 5, les traigo a la dinastía Qing, que fue la última dinastía de China. La dinastía Qing cubrió 5.68 millones de millas cuadradas de la Tierra, casi el 10% de la masa de la Tierra. El imperio tenía más de 432 millones de habitantes en 1851, más del 35% de la población mundial. Fundada cuando los chinos derrotaron a los mongoles, la dinastía Qing gobernó China. Desde el siglo XVII hasta el XX, alcanzando la cumbre máxima de su poder en la década de 1800, la república china asumió el gobierno al final de la dinastía Qing. En el puesto número 4, encontramos al Imperio Español. Fue uno de los primeros imperios mundiales. El imperio español cubrió 7.72 millones de millas cuadradas de la Tierra, más del 13% de la masa de la Tierra. El imperio tenía 68.2 millones de habitantes, entre 1740 y 1790, el 12% de la población mundial. Imperio de España comenzó en los días de Colón, se prolongó en algunas partes de África hasta el siglo XX. El idioma español hoy es la segunda lengua más hablada del mundo. El imperio ruso, que duró casi 200 años. El imperio ruso, cubiertas de unas 9,15 millones de millas cuadradas de la Tierra, más del 15% de la masa de la Tierra. El imperio tenía 176,4 millones de habitantes en 1913, más del 9% de la población mundial. Rusia fue la última monarquía absoluta en Europa y, antes de la Primera Guerra Mundial, una de las cinco grandes potencias europeas. Durante la época del imperio, la sociedad se segregó estrictamente en cinco estamentos sociales. El imperio ruso terminó con una sangrienta revolución rusa en 1917. El imperio mongol, en el puesto número 2, fue el imperio más grande contiguo que el mundo haya visto. El imperio mongol cubrió 9,15 millones de millas cuadradas de la Tierra, más del 16% de la masa de la Tierra. El imperio tenía 110 millones de habitantes entre 1270 y 1309, más del 25% de la población mundial. El imperio más grande contiguo en la historia. El imperio mongol surgió de la unificación de las tribus mongoles y turca, bajo el mando de Gengis Khan. Los mongoles tuvieron varios logros avanzados en la tecnología e ideología durante el imperio. En 1331, una plaga llamada Muerte Negra comenzó la masacre más grande y lenta que llevó al imperio al deterioro, que culminó con la anexión de Mongolia con Rusia en 1783. Y en el puesto número 1 tenemos al imperio británico. Fue el mayor imperio que el mundo haya visto. El imperio británico cubrió 13,1 millones de millas cuadradas de la Tierra, más del 22% de la masa de la Tierra. El imperio tenía 458 millones de habitantes en 1938, más del 20% de la población mundial. El imperio británico comenzó con colonias de ultramar, establecimientos comerciales, dominios, protectorados y mandatos. La carga financiera de la primera guerra mundial fue el principio del fin para el imperio británico. La ocupación por Japón de sus territorios en la segunda guerra mundial y la pérdida de la India en 1947, llevó al imperio británico a los días de su fin. Bueno amigos, esto es todo. Estos fueron los 5 imperios más grandes que he visto a la Tierra. Así que quédense, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.